¿Había escuchado usted de alguien que celebrara un divorcio e incluso con una recepción e invitados? Pues a unos meses de haberse separado de Eamon Sean, Claudia Lizaldi lo hizo. Y esta es la crónica de lo ocurrido en la fiesta a la que acudieron por supuesto sus hijos. Mira, más que para celebrar que sí, sí, fue una, sí lo manejamos como una fiesta, en realidad fue más allá de eso, fue un celebrarlo, agradecerlo, darle paso a lo que viene. Y justo en eso, en un momento de agradecimiento fue muy bonito, una ceremonia de cacao, fue un círculo como de 40 personas y vas tomando el cacao y todo, ¿no? Y la idea de las ceremonias de cacao es que te tocan, el corazón que te lo abren, entonces todos hablamos, todos lloramos. Y creo que lo más hermoso de toda esta celebración, además de las palabras, además del agradecimiento, fue como cerró mi hijo. Eam tiene nueve años y al final, dice Eam, prácticamente al final, agarra el micrófono y le dice, ¿alguien más va a hablar? Agarra él el micrófono y dice, primero quiero agradecerles a todos que están aquí, después su amor y tercero, ¿quién quiere un abrazo? Y entonces todos levantaron la mano. Eam fue, y esta es de las cosas más hermosas que he vivido en mi vida, mi hijo fue una persona a una persona abrazándolos de verdad, estos abrazos reales, de verdad, uno a uno. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! Y ustedes, ¿ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!